Ok, Majo tiene un reto para mi amigo, Kamran, él dijo que solo tres minutos va a tomar, bueno, bueno, está bien, listo, listo, vamos a ver, ok, ya empezó, ok, empiezo, 1-1-15, ahora ya vayas a atuar, no, no hay problema, Toma su tiempo, Bueno, puede decir a su mamá gracias por su comida, Yo creía, Oh, sí, Había ni una, Había challenge, Liliana, ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde vas? A llevar eso a la cocina Está bien, está bien No, no, no Está bien, tú eres mi mamán Mamán significa invitada No Bueno, otro lado ¿Tienes llevado a la cocina? Está bien, está bien Ahí, no te voy a ayudar, ya, ya Obvio, obvio, obvio Anda desde otro lado Eh, eh, qué bonito Oye, no, tiene que preguntar, tiene que hacerlo ¿Tienes llevado a mi papuración? No, tú tienes llevado a la cocina ¿Tienes llevado a mi papurosa? ¿Tienes llevado a mi papurosa? Uíspudo, cabrera Guchet son cadenas Òh, el cuerpo Robben ¿Papurosed 전.? Man ungefähr ahora me voy a ir a la tía tía, vuelve a la tía tía, tía, ¿no es tía? tía, tía ay, listo mira chicos wow increíble, me voy a subir usted tiene que aplaudir tiene que decir en los comentarios lo que quieres los indios son inteligentes, ¿no? wow, felicidades, mira en tres minutos, wow hija lo hizo un poco más